Esta noche serán tres rounds de dos minutos por uno de descanso Ocupando el rincón azul, Joel Marriott Ocupando el rincón rojo, Joel Marriott El segundo de este combate, el señor Daniel Sánchez Son jueces, los señores, Julián Perone Bruno Bianchi y el señor Martín Cane, el fiscal El señor Fabián Daniela Es la segunda pelea de la noche Tess Roo de dos minutos por uno de descanso Aprovechamos este ratito para decirles que el Fernet está en oferta El litro, ochocientos pesos Así que se pueden acercar a los bufet Fernet en oferta ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Chavo!